¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Esto está chupado. ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es muestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡A para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡A para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Este, che, che, che! ¡Así se hace plantas! ¡Es así fácil! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados malvados! ¡Donde hay que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los maldados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas, equipo, juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡Vamos, plantas, oh, eh! ¡Acaban con ellos, eh, oh, eh! ¡Mira ese zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombies, estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene una lehada de malvados zombies! ¡Vamos, plantas, preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Zombies, estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos, plantas, todos juntos! ¡En equipo, a por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies, malvados, vendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas, escuchadme! ¡Masparados! ¡Listos, listos, ¡disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres, zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas, escuchadme! ¡Las plantas, escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Zombies, malvados, vendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí, hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies, deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!